Y lunático, sangre callejera Mira como baila el reggaetón esa nena Se mueve sensualmente tocándose su cadera Perrealo, así, así Sigue el movimiento en la disco, mami Es una gata peligrosa que le gusta lo que hace No importa lo que diga si lo hace fuerte o con clase Perreando despacito, sin cual cambia mis enlaces El alma traba franco y mi mente está que arde